La Asamblea Nacional Constituyente 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 Bolivarianismo ha propuesto y La Asamblea Nacional Constituyente 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 Perpetuando la Asamblea Nacional Constituyente La Asamblea Nacional Constituyente Bolívar Nacional Constituyente La Asamblea 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 Nacional Constituyente Aprobado La Asamblea Nacional Constituyente En consideración para aprobación La Asamblea Nacional Constituyente En consideración para aprobación Aprobado La Asamblea Nacional Constituyente 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 0800 La Asamblea Nacional Constituyente 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 un sistema de precios eficiente, un sistema de precios que garantice no solamente que el empresario, el productor, el comerciante, el importador tengan las ganancias que corresponden, sino principalmente el acceso a los bienes y a los productos y a los servicios por parte del pueblo de Venezuela. Es una ley para la protección del pueblo de Venezuela que está basado en el entendimiento y el diálogo económico de los factores de la economía venezolana, pero también del pueblo en su conjunto. Así que damos la bienvenida. La Asamblea Constituyente que trajo la paz para nuestro país, que favoreciese el desarrollo económico, sigue actuando a favor de nuestro pueblo y estamos cumpliendo con una solicitud que hiciera el convocante de esta constituyente que trajo ocho leyes para ser aprobada. Bueno, ciudadano, secretario, por favor, sirva sin formar el siguiente punto del orden del día. Ciudadana Presidenta, la materia para la cual fue convocada la presente sesión de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido conocida y vista en su totalidad. Es todo. Hoy, en un acto de educación del Día de los Estudiantes, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media le propuso al Presidente de la República que la nueva Junta Directiva quería ser juramentada ante la plenaria de esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Así que yo voy a convocar una sesión ordinaria para este jueves a las 10 de la mañana donde vamos a escuchar el informe por parte de la FEBEN del cuarto congreso de esta federación y donde vamos a juramentar a la nueva Junta Directiva de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Que sean bienvenidos ante esta Asamblea plenipotencial. No existiendo otra materia que revisar, nosotros levantamos la sesión y convocamos entonces para este jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Gracias. Y bien, usuarias y usuarios de ANTV, así finaliza la sesión número 31 de la Asamblea Nacional Constituyente donde se cierra con la aprobación de los diferentes puntos que estaban por aprobar del 7 al 12 en lo que es el proyecto de ley constitucional de precios acordados, ya definidos por todos los constituyentes que hacen vida acá en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que también como primer punto se aprobó y estaba en discusión que fue aprobada la conmemoración de los 200 años del decreto promulgado por el padre de la patria, Simón Bolívar, a 200 años. Recordemos que esto a fecha histórica, este hecho histórico ocurrió un 20 de noviembre de 1817 con la incorporación de la octava estrella de la bandera de nuestro país. Como segundo punto estuvo el proyecto de ley constitucional de precios acordados. Recordemos que en la sesión anterior se aprobaron los artículos del 1 al 6 y el día de hoy se aprobaron los artículos del 7 al 12 más 3 disposiciones que entrarán en vigencia una vez estén publicadas. A partir de su publicación entrarán en vigencia tal y como lo señaló la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez. Recordemos que para la semana que viene el próximo jueves, es decir, este jueves se estará en plenaria lo que es como punto principal la juramentación de la Federación Venezolana de Educación Media que quedó fijada para el día jueves a las 10 de la mañana. Así lo acaba de mencionar la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez. Recordemos que en esta sección el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Aristóbalo Isturiz, felicitó a los estudiantes que participaron en esta plenaria, quien una vez su participación el vicepresidente anunció y fijó una posición donde se debe visibilizar a estos estudiantes quienes con su actuación heroica se subieron acá en esta plenaria para defender sus reivindicaciones como estudiantes, como jóvenes de la patria, como luchadores para el futuro de nuestro país. Asimismo, el vicepresidente mencionó que la liberación de Guayana fue un hecho histórico que conmemoró y que se inició con mucho orgullo en nuestro país, así como la batalla de San Félix, que sin la gesta de Guayana no existiría carabobo. También invitó a revisar los documentos y el debate para valorar un poco más la lucha independentista de nuestro país. Nosotros a esta hora de la tarde los invitamos a que puedan ampliar toda esta información a través de nuestra cuenta en Twitter e Instagram, arroba antv-venezuela para que amplíen un poco más esta información. Recordemos que hoy se llevó a cabo lo que fue la aprobación de esos puntos que estaban pendientes por aprobar acá en esta plenaria. Recordemos que la semana pasada se aprobaron los puntos del 1 al 6 de los precios acordados y el día de hoy se acaban de aprobar del 7 al 12, que son instrumentos importantes para la recuperación de la economía del pueblo venezolano. También escuchamos para finalizar a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que hoy los anuncios importantes que hizo el fiscal general de la República debemos apoyarlo para combatir todos estos hechos de corrupción que vienen afectando a nuestro país. Es una ola de rumores por parte de actores internacionales quienes pretenden desestabilizar la paz de Venezuela. También es importante mencionar que la presidenta Delsi Rodríguez anunció que el pueblo venezolano debe sumarse y rechazar todos estos hechos que ocurren en nuestro país en estas fiestas de sembrina con elevación de los precios y hacer la denuncia a través del 0800, lo justo, para demandar y denunciar a estas empresas y estos distribuidores que pretenden dañar la estabilidad del pueblo venezolano. Recordemos que el presidente Maduro viene trabajando conjuntamente con su equipo político para derrotar la guerra económica en nuestro país. Es la información que les llevamos a esta hora. Recuerden que pueden ampliar todas estas informaciones esta noche en nuestra emisión estelar.